Nuestro compromiso con el desarrollo de Espinar y sus comunidades es cada día más fuerte. Por eso entregamos más de 40.893.000 soles como nuevos aportes del Convenio Marco. Con esto, ya sumamos más de 420 millones de soles entregados desde el 2003, permitiendo cristalizar más de 1.000 proyectos en beneficio de los 8 distritos de la provincia de Espinar, dinamizando su economía. Esta es una gran oportunidad para seguir impulsando proyectos de impacto provincial como la CRE, planta de lácteos, planta de fibra, mecanización agrícola, construcción y equipamiento de colegios, proyectos de infraestructura, saneamiento, salud y más. Convenio Marco, impulsor del desarrollo de Espinar.